El disparo fue a dos metros. Ambas, digamos, conclusiones tienen consecuencias distintas en cuanto, por supuesto, al autor material del asesinato, tienen consecuencias políticas, pero eso es otra cosa. Lo que es increíble es que no tenemos en nuestro país los peritajes que permitan, la calidad en el peritaje, en la medicina forense, etc., que permitan dar una certeza sobre a qué distancia se le disparó a una persona de 35 a 2 metros. Hay una gran diferencia. Pero está con nosotros Mauricio Fará, quinto visitador de la CNDH, que salió, por cierto, a confirmar y a ratificar el resultado de las investigaciones que hizo y que le encabezó, y que desmienten o que se contradicen radicalmente con los elementos que le sirvieron a la PGR para detener a un presunto responsable. Mauricio, te agradezco que me tomen la llamada. Buenas tardes. Denise, buenas tardes. Es un gusto estar contigo. Mauricio, en este caso, de lo único que podemos hablar es de la calidad de los peritajes. Hay un desacuerdo profundo entre las investigaciones de la PGR, las investigaciones que hicieron ustedes, y yo te preguntaría, a partir de qué peritajes, quiénes hicieron los peritajes, digamos, qué elementos de peso le puedes dar a tu investigación, también para contribuir a generar en nosotros una certeza o una opinión, digamos, por lo menos eso, una opinión informada. Bueno, este, absolutamente científico. Nuestro peritaje es absolutamente científico, Denise. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el perito, lo hicieron los peritos de aquí de la Comisión Nacional, y bueno, a partir del video de Brad Will, cuando tiene su última toma, nosotros podemos reconocer la detonación de la pala, de la pistola, y posteriormente también reconocer el impacto en el abdomen de Brad Will. Entonces, nosotros medimos con sistemas, con programas de cómputo especiales, el tiempo que transcurrió entre la detonación y el sonido del impacto de la bala en el abdomen. Eso nos dio 166 milésimas de segundo. Esas 166 milésimas de segundo, luego nos fuimos a la literatura y a programas especiales, vimos en una altitud como la de la ciudad en la que se encontraban, con una temperatura de 24 grados, como lo era en aquel día y demás, a qué velocidad viaja una bala 38 especial. Y resultó que una bala 38 especial viaja entre 35 y 50 metros a 165 milésimas de segundo. Posteriormente, para no quedarnos con eso, también cruzamos esta hipótesis para confirmar nuestros resultados, con un estudio de una Betacam. Y observamos el momento, la imagen en el que se detona el arma de fuego y también el momento del sonido en que impacta en el abdomen del periodista. Y esto correspondió a 5 cuadros de imagen. Cada uno de los cuadros de imagen, como tú lo sabes, tiene una duración de 0.33 milésimas de segundo. Si la multiplicamos por 5 nos da los 166 milésimas de segundo. Posteriormente fuimos también al lugar de los hechos y en el lugar de los hechos medimos, tomamos la distancia en donde se encontraba Brad, conforme a la misma cámara, el video que él tenía, pudimos determinar la distancia. Y pusimos también un camión en la misma posición en que se encontraba el camión rojo que tú recordarás, se encontraba ahí posicionado ese día. Y tomamos la distancia de donde provenían los tiros hasta el lugar en el que se encontraba él, y nos dio 40 metros aproximadamente. Entonces, lo que nosotros logramos comprobar que... A ver, Mauricio, permíteme un segundo, tengo que hacer una pausa comercial, discúlpame a la mitad de lo que me estás diciendo, pero no lo puedo evitar. Quédate por favor con nosotros. Yo quiero saber si además ustedes hicieron un contra, digamos, un contraperitaje, si solicitaron ayuda de alguna, digamos, de algunos expertos internacionales o independientes de ustedes. En fin, simplemente para hacernos una idea de todo, a pesar de la precisión, por supuesto, que me estás dando. Déjame ir una pausa, Mauricio, y regreso contigo. Ya volvemos. Para quinto visitador de la CNDH, Mauricio, nos decías los elementos que, digamos, los peritajes que se hicieron para determinar la distancia en que se hizo el disparo. Yo te preguntaría, ¿qué no también en medicina forense, digamos, la herida por donde entra la bala es en sí misma reveladora de una distancia, sobre todo cuando hay una discrepancia de 2 a 35 metros? Bueno, este, mira, sobre todo hay, es reveladora cuando es muy cerca el disparo y entonces deja un tatuaje, esto es a menos de un metro de distancia, dos metros de distancia. Este, nosotros nos basamos, obviamente, en cuestiones científicas, logramos determinar, como te comenté, Denis, el lapso entre el disparo y el impacto, y pudimos entonces medir la distancia, y conforme a la misma cámara del periodista Bradwell, pudimos ver entonces los ángulos de donde podría haber venido este disparo. Por otra parte, es importantísimo señalar que una vez identificado el sonido de la detonación del arma y del impacto en el abdomen, entonces, este, bueno, si esta se hubiera dado a menos de dos metros de distancia, nunca hubiéramos podido escuchar el impacto en el abdomen del periodista Bradwell. Es imposible. Hubiera sido al mismo tiempo. Hubiera sido prácticamente al mismo tiempo, no se hubiera podido. Pero además, todo esto está corroborado con la literatura y con programas de cómputo que utilizamos nosotros, como te comenté, en donde estas balas viajan de 35 a 50 metros a una velocidad de 165 milésimas de segundo. Hay coincidencias entre nuestro peritaje y el peritaje de International Forensic Program de Physicians for Human Rights. Hay algunas coincidencias en este peritaje. Y bueno, nosotros tenemos todo un sustento... O sea, Mauricio, ¿a ustedes no les queda la más mínima duda de que es imposible que se dispara hoy así a dos metros? ¿Qué es en lo que se está basando la PGR para detener a una persona? Pues déjame decirte, Denis, que en la conferencia de prensa que tuvimos hace un momento, incluso enseñamos el video del periodista, en donde al momento en que recibe el impacto y suelta la cámara, hay un corrido de la cámara que se lateraliza hacia el lado derecho, y se alcanza a ver entonces, cuadro por cuadro, si hay alguna persona ahí al lado derecho que podría haber sido el agresor, el victimario. Y no aparece. Bueno, esto es contundente, no se ve en el video, no cuando está tomando él, que sería en un punto ciego, sino al soltar la cámara, la cámara se va hacia el lado derecho y ahí no aparece. Pero adicionalmente, insisto, si hubiera sido a dos metros de distancia, sería imperceptible el sonido del impacto por el sonido de la detonación. Bueno, Mauricio, pues te agradezco mucho por tomarnos la llamada y bueno, vamos a ver en qué termina esto. Por supuesto es grave, yo supongo que ustedes lo entienden y que calculan lo que significa, pues que la PGR lleve a cabo investigaciones y que no correspondan a lo que ustedes hicieron, y es importante por la incertidumbre que mete, por las conclusiones políticas a las que se puede llegar y que no quiero avanzar, porque creo que hay que también entender, yo quisiera escuchar a los de la Procuraduría, por supuesto. Pero sí vale la pena una revisión de la conclusión final. Me parece importante que la Procuraduría nos dijera, así como lo acabas de hacer tú y con el detalle que lo acabas de hacer, qué elementos los llevan a esto, porque lo contrario es simplemente, efectivamente, confirmar esa investigación que ustedes calificaron como completamente inadecuada que hizo el gobierno de Ulises Ruiz y su procurador, y entonces ya las interpretaciones políticas pues no van a tener freno. Sí, Denis, déjame concluir con esto, como te dices en algún momento, el peritaje independiente forense de International Forensic Program de Decisions for Human Rights, que de alguna manera la familia también avala, ellos están de acuerdo también en varios de los puntos que nosotros hemos señalado en nuestro peritaje. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Mauricio. Al contrario, muchas gracias y a tus órdenes. Gracias, Mauricio Fará, quinto visitador de la CNDH. Qué perturbador, lo digo de verdad, qué perturbador que una institución como la PGR haga una investigación que no corresponda con las conclusiones de la CNDH ni con las de esta institución forense internacional. Sería de esperar que la PGR saliera a tratar de decirnos... Claro, responder de alguna manera a cuestiones que son científicas, que están ahí y además que es un caso que no... Enfrentarlo, exacto, enfrentarlo porque políticamente es muy delicado. Sara Pablo, usted en el Senado...